Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser, por así decir, de queja, como de costumbre. Ya sabéis que últimamente el Blazing no va bien y es que esto es algo que se lleva arrastrando desde que salió el nuevo modo de juego, que es el Ninja World Ultimate Showdown. Obviamente hay 5K League y es importante jugar y de hecho voy a estar en directo mientras, bueno, cuando se haya subido este vídeo, seguramente se haya subido a las 7 y cuarto o algo por el estilo. Estar en directo desde esa hora, una horita y media, dos como siempre, jugando a la 5K League porque hay que darle caña. Ya sabéis que es muy importante, sobre todo en esta 5K League porque la recompensa es, bajo mi punto de vista, la mejor posible. Sí que es cierto, y esto lo reconozco y hay gente que me lo dijo en los comentarios, que sí que es cierto que quizá este Minato es la carta más dupe dependiente que ha salido hasta el momento de todos los personajes que hay de la 5K League para desbloquear todo su potencial. Sí que es cierto que tampoco es realmente necesario, pero lo fuerte que creo que es de este personaje, lo fuerte que realmente es importante es que con el último dupe es la carta más rápida del juego y que tira hacia atrás. Y esto obviamente para empezar las partidas es una auténtica barbaridad, porque empezar con tanta ventaja es realmente increíble. ¿Qué es lo que os recomiendo? Obviamente jugar, si no os habéis clasificado para 5K League, ojalá más adelante se puedan volver a conseguir a estos personajes, pero sobre todo lo que pido es que se puedan volver a conseguir estos personajes y la gente que ya los tiene que no tenga opción a conseguirlo porque se empezarán a hacer guarradas como de costumbre, se empezarán a hacer equipos de doble Minato y esto es algo que no creo que sea bueno para el juego, sabéis que siempre me he quejado de que se repitan personajes y es que no es bueno para el juego, obviamente no es bueno porque se abusan de algunas mecánicas que están muy fuertes. Pero bueno, personajazo, de verdad, darle muchísima, muchísima cañaza a 5K League. Yo me he puesto a jugar ya y es que me tocaba porque no había empezado a jugar hasta hace... Es que me he puesto a jugar prácticamente a las 5 de hoy y me he puesto en el puesto 8000 y pico y he dicho, uff, tengo que empezar a jugar porque es que si no me voy a quedar fuera, voy a quedarme sin Minato y ya estoy por debajo del 5000, actualmente estoy en el, vamos a verlo, 3291. Veo incluso factible en quedarme por debajo de los 2500, pero ¿por qué es esto? Básicamente porque muy poca gente juega y no porque no haya gente que lo intenta, hay mucha gente que se ha clasificado para esta 5K League, obviamente más de la gente que está jugando y es que no funciona bien el juego. Volvemos a quejarnos sobre esto y es que es totalmente normal. Hay memes, hay quejas escritas en vídeo por un montón de lados y Bandai no para de dar largas en forma de... Es problema de vuestra conexión, es problema de vuestro internet, jugar con una conexión estable si no queréis que os funcione mal el juego. Pero volvemos a lo de siempre, yo actualmente no tengo ningún tipo de problema, a mí no me suele clasear, ya lo sabéis. Pero entiendo que cuando te pones a jugar en el móvil, muchas veces, porque esto me ha pasado muchas veces que me he puesto a jugar en el móvil, lo que haces es buscar partida y el juego se cierra. No te dice, no he encontrado a nadie con quien jugar o revisa tu conexión, que es algo que suele pasar. Incluso yo ahora mismo estoy jugando y muchas veces me pasa, es revisa tu conexión, no se ha encontrado ningún jugador o etc. El típico mensaje de tienes problemas con tu conexión. Pero es que no te sale ningún mensaje, se cierra el juego, crasea la aplicación, ni siquiera se queda abierto el proceso. Y esto sé que es cierto que ya lo mencioné hace bastante tiempo, pero es que es algo que se tiene que repetir y repetir y repetir hasta que lo arreglen. Porque es una vergüenza que la gente siga mandándoles correos, que la gente siga diciéndole, oye, vuestro juego va mal. Y que pasen totalmente de nosotros, con la cara de encima decirnos que la culpa es nuestra, que la culpa es de nuestra conexión. Mientras que, obviamente, el problema es totalmente suyo. Antes, el Ninja World Class funcionaba bien, desde que hicieron el cambio de modo de juego, este juego ha ido a peor. Este modo de juego, mejor dicho, ha ido a peor. No para de crasear. En teléfonos buenos, en teléfonos malos, en todo tipo de dispositivos, crasea. Y no es normal. Y esto es algo que se tiene que arreglar. Así que, no sé gente. Yo, obviamente, animo a que spameis lo máximo posible a Bandai. De todas las formas posibles, enviad correos. Pero, en masa, sé que es cierto que la mayoría de veces te contesta un bot. Seguid haciéndolos. De verdad, spamead lo máximo posible. Hay que ser pesados, porque conformándonos, las cosas no van a cambiar. Y lo que tenemos que hacer, de verdad, es empezar a spamear. Arreglad vuestro puñetero juego. Arreglad el puñetero Ninja World Ultimate Showdown. Porque es un buen modo de juego. Volvemos a lo de siempre. Yo siempre dije que el Ninja World Class no necesitaba ser reemplazado. De hecho, no fue reemplazado. Es exactamente el mismo modo de juego. Pero, desde que hicieron el reboot, no. Funciona bien. Y esto es algo que no se puede permitir. Por mucho que tenga problemas. Por mucho que tenga fallos. Lo que sí que te tiene que permitir es jugar. El tema de las mecánicas, todo lo demás, es secundario. Pero, por lo menos, poder jugar. En fin. Os animo a todos a que empecéis a spamear como locos a los correos de contacto. De soporte del Blazing. Y a ver si, por fin, de una vez por todas, nos hacen caso. Así que, nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Repito, estaremos en el directo, en el enlace en la descripción, en el canal de Twitch, jugando. 5KG League. Estaré jugando, mientras tanto, y hablando con vosotros, como siempre. Y mañana, seguramente, tendréis el anuncio de mantenimiento. Aunque, quizá, también os meta el análisis de Omoi. Que es el único personaje de esta semana que me falta por analizar. Pero, repito. Todos a pelear por este Minato. Que merece 100% la pena. Nos vemos en el directito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!